Con una inversión de casi 70 millones de pesos, el gobierno municipal, en coordinación con el organismo descentralizado de agua potable, alcantarillado y saneamiento, dieron banderazo de inicio de obras hidráulicas, introducción de drenaje sanitario, construcción de colectores en diferentes colonias y comunidades del municipio. Continuamos trabajando con sentido humano.